¡Ajá! 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 ¡Y vamos con ganas! ¡Edgar Córdoba y esposa Maritona y Ana Prucava! ¡Así se gusta! ¡Salud, salud! ¡Edgario Chispana y esposa Remigia Guati! ¡Vamos ya! ¡Los Alberto Quinto y familia con mucho cariño! ¡Ajá! 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 ¡Y con el cariño de siempre! ¡Para el doctor! ¡Pablo Flores y esposa! ¡Edith Finche Peralta! ¡Ey! ¡Ajá! 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 ¡Ajá ¡Y ya vienen las casitas de cerveja! ¡El fin de aquí es peijas! ¡A bailar, corazón! ¡A ti gusta! ¡Edgar Waiwa y esposa! ¡Tina Escobar! ¡Y para los hermanos! ¡Sofía y Santiago Waiwa Escobar! ¡Gracias! 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 Romero y Berta Rodríguez, que dice que Chiquillo Reyes y Silvia Carriota. Y así gozan Irving Montes y Amilet Leza, con mucho cariño. Chiquillo Reyes